Mi nombre es Cristian y vengo de Cali, Colombia. Me he integrado bien porque la gente aquí es muy acogedora. De la ciudad donde yo vengo somos muy salseros, nos gusta mucho la salsa, pero acá la salsa casi no se escucha, les gusta más como una cumbia, como vallenatos. Bueno, la diferencia es que yo veo que aquí tienen unas costumbres muy marcadas, tienen uno, a pesar de que uno esté en la ciudad, uno ve la diversidad de que hay ecuatorianos que están vestidos con saco y corbata y uno voltea al otro lado y vaya a encontrar la indiesita que tiene sus tocos de follares, que tiene el niño colgado acá atrás con un trapo. Entonces uno ve que esas cosas en Colombia casi no las ven la ciudad, mientras que aquí en Ecuador siempre está como la diversidad. O que uno va en el bus y los de adelante están hablando quichua, otros acá atrás están hablando español. Entonces es como muy diversa la cultura aquí en Ecuador. Tienen unos alimentos que yo nunca en mi vida había visto ni había escuchado. Por ejemplo, yo escuchaba que vendían en la calle cevichochos, cevichochos. Nunca en mi vida sabía que era el cevichochos hasta que un día lo probé y es algo que tiene buen sabor y es agradable. Yo trabajo en una cerrajería y pues me siento bien al fabricar las cosas que me tocan. Hay veces que llegan modelos de puertas nuevos, modelos de ventanas y cada día es como un desafío donde uno va aprendiendo cada vez cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!